Teníamos que salir a otros poblados, a otras ciudades a trabajar y cuando ahora ya no lo hacemos gracias a este programa pues ya estamos en nuestra casita a trabajar. Trabajamos cada semana, compramos nuestros alimentos y ya no hay necesidad de pensar ir al otro lado porque ya tenemos un trabajo mejor. Gracias por ver el video. Este es el programa Sembrando Vida. Aquí es un comparativo de lo que planteamos a través de contribuir para el cambio climático. En un millón de hectáreas sabemos de la captura de bióxido de carbono de 17.8 millones. Si lo planteamos en un millón de México como está un millón en Guatemala, otro millón en Honduras, otro millón en El Salvador, tendremos cuatro millones y te estaremos captando cada año 71.2 millones. Eso solo de bióxido de carbono, pero también vayámonos al agua producida y al agua infiltrada directamente a estos sistemas agroforestales. Hablamos en el caso de un millón de 3.800 millones de metros cúbicos captados al año en un millón de superficie. En cuatro millones estamos hablando de 15.200 millones de metros cúbicos al año de agua infiltrada. Y en el caso de retención y regeneración de suelos, en un millón estamos hablando de 99 millones de toneladas de suelo producidas, retenidas al año. Si hablamos de la propuesta de México y Centroamérica, estaremos hablando de 396 millones de toneladas de suelo al año. Entonces, es un programa muy benéfico porque nos ayuda a tener la pertenencia y la permanencia de la gente en sus territorios para que cuide y guarde su identidad, su cultura. Pero también es muy benéfico porque estamos ayudando a la naturaleza y contribuimos de manera directa como se muestra en esta lámina. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra el señor John Kerry, enviado especial para el clima del gobierno de los Estados Unidos de América. Señor presidente, Señor presidente, damas y caballeros, el ministro Ebrard, ministro del Medio Ambiente, Álvarez, ministra de Bienestar, May, embajador de México a Washington, a los Estados Unidos, señor Moctezuma, y por supuesto mi gran amigo de los Estados Unidos, del Senado, y también ahora embajador Ken Salazar. General, almirante, distinguidos invitados, Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en México. Estoy muy contento de estar aquí en México. Quiero agradecer al presidente López Obrador por haber organizado esta presentación, diría yo, al programa Sembrando Vida. Y quiero también recalcar que esta reunión del día de hoy establece que un informe que se acaba de hacer de Naciones Unidas en el marco del cambio climático se ha sugerido que a pesar de que hayan aumentado los objetivos del clima en varios países, incluyendo los Estados Unidos, todavía vemos un incremento del 16% en emisiones. Y la razón por la cual digo esto es porque la reunión que se hizo en la conferencia y en la sesión de negociación de Naciones Unidas se va a reunir dentro de dos semanas. Hemos estado trabajando mucho hacia esta reunión y todos nosotros estamos trabajando muy duro para asegurar objetivos mucho más ambiciosos, para poder entonces lograr lo que los científicos ya nos dicen que es lo que debemos hacer. Por favor, permítame recalcar que esto no se refiere a la política ni a una ideología, esto responde solamente a las matemáticas, la aritmética y también a la física, que nos sugiere claramente lo que tenemos que hacer. Los científicos nos dicen, y en realidad la madre naturaleza también nos está hablando muy duramente, porque los países en todo el mundo, gente en todo el mundo, han sentido las consecuencias de estos cambios climáticos. Las inundaciones, México ha sufrido de ellas, inundaciones en Estados Unidos, en China, incendios, en Australia, en California, en diferentes partes del mundo, inclusive en Siberia. Hemos visto el calentamiento de la tierra y 10 millones de personas pierden sus vidas todos los días por el aumento de la contaminación. Y muchas personas ya han tenido que mudarse, algunos de ustedes los ven aquí caminando por esta carretera frente a ustedes, como me acaba de explicar el señor presidente, cerca de la frontera, personas que no pueden seguir produciendo los alimentos donde antes producían, donde desean vivir y donde esperan quedarse durante todas sus vidas. Lo vemos en el Medio Oriente, en África, en Asia, en América Latina. Entonces, nosotros enfrentamos un gran desafío. Los ciudadanos mexicanos, el 80% de los ciudadanos mexicanos están preocupados por el cambio climático, si ustedes ya han sido azotados por estos cambios climáticos. También estoy aquí porque México y los Estados Unidos tienen una gran historia de colaboración. Y es una colaboración que yo sé que el presidente Biden y el presidente López Obrador creen fervientemente. Es algo que puede crecer, puede ser más sólido y pueden acompañarnos hacia un futuro promisorio. Tomar acción en todos los sectores de la economía y pasar a una economía cero ofrece oportunidades y es lo mejor que nos ofrecen nuestras vidas. Quiero que ustedes se concentren en eso. Esto es un cambio más grande en la economía que lo que hemos visto en la revolución industrial y con repercusiones mucho más profundas. Y los trabajos que más van a crecer en los Estados Unidos en los últimos años fue técnicos de energía eólica, también instalación de paneles solares. Ustedes, ¿cuál fue la segunda industria que más creció? Enfermeras por el tema del COVID. No es algo que queremos celebrar. Pero la base industrial de México ya está muy integrada con toda América del Norte. Se va a beneficiar enormemente de esta transición energética. Por ejemplo, cuando nosotros pasemos a vehículos de gasolina, a eléctricos, va a haber trabajos muy buenos, con muy buenos sueldos aquí en México, por las conexiones que ya hay en cuanto a la industria automotriz en ambos países. Para mantener el objetivo de 1,5 grados Celsius y poder evitar las peores consecuencias del cambio climático que nos han descrito ya los científicos, tenemos que llegar a emisión neta cero a nivel mundial en el 2050. Pero quiero recalcar algo. Y no quiero recalcarlo solamente como enviado del presidente Biden o como John Kerry. Lo recalco para demostrar que la ciencia ya nos advirtió en el 2018. Es algo a lo que tenemos que prestar atención. En el 2018 los científicos nos dijeron que ustedes, las personas que están en el gobierno, tienen 12 años en los cuales tomar decisiones claves y ejecutar prácticas para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Ya pasaron tres años, nos quedan nueve solamente. Y obviamente no se puede comenzar a ejecutar algo que va a ser en ocho años o en siete años. Tiene que comenzar ahora. Los científicos nos han dicho, sin lugar a dudas, que si ustedes quieren mantener el aumento de temperatura a 1,5 grados Celsius, si quieren lograr emisiones cero para el 2050, tienen que reducir las emisiones entre el 2020 y el 2030, de manera tal que permita lograr ese objetivo. Son hechos para el éxito de esto. No se puede lograr sin la reforestación y también atacando el tema de la deforestación. Cuando yo hablo de temas de cambio climático, por supuesto hablo de energía, de elecciones energéticas, pero siempre hablo de las soluciones basadas en la naturaleza. Casi un tercio de aquí de México está cubierto por bosques. Y el presidente López Obrador muy adecuadamente se está concentrando en cómo México va a hacer sus contribuciones, prestando de atención a eso. Y el tener éxito en esto, en el tema de la reforestación, podría contribuir casi un tercio de la mitigación mundial para el 2030 y aún más en las décadas posteriores. Entonces, en este momento, la deforestación es un tema muy importante en diferentes países. Y personalmente, habiendo trabajado en el Senado 28 años como secretario de Estado, luego yo fui a diferentes países del mundo, Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, Birmania, Myanmar, las Filipinas, Indonesia, y he visto cómo se están quemando estos bosques y cómo se están talando. Todos nosotros en el mundo necesitamos concentrarnos en lo que López Obrador está haciendo acá, está tratando de hacer. Y esto no es solamente el tema de la reforestación, es un programa que se concentra en el pueblo, en la gente, en la vida de la gente, en el trabajo, en la posibilidad de poder quedarse donde usted vive, la posibilidad de estar conectado con la tierra como parte de su futuro. Entonces, nosotros reconocemos que el detener la deforestación y restaurar los ecosistemas es fundamental por diferentes razones, que no es solamente el tema de cambio climático. Pero nosotros dependemos de los bosques, la sostenibilidad de sus vidas depende de esto. El bienestar de los pueblos indígenas, que son los que defienden la tierra, la biodiversidad, el agua de la que dependemos. Y al final, también, algo que el presidente López Obrador, en lo que se concentra, es lograr erradicar la corrupción y asegurarse que la gente realmente reciba la respuesta directa y la ayuda correcta. Entonces, creo que tenemos que reconocer que estos bosques de México, como ya lo dijo el presidente López Obrador, pueden ser una fuente de prosperidad para las comunidades, un símbolo del liderazgo de México, en momentos cuando es fundamental tomar acción sobre el cambio climático. Porque México realmente tiene una gran tradición, porque fue el primer país en vías de desarrollo que produjo una ley de acción climática. Y fue también el primer país en vías de desarrollo que estableció las NDC. Entonces, México tiene experiencia, no solamente en liderar, sino en parte de este cambio. Nosotros reconocemos que el gobierno mexicano y todos sus esfuerzos para abordar estos desafíos es fundamental. Me encantó la visita aquí, tuve la oportunidad de hablar con los campesinos que están trabajando aquí, que plantan estos árboles, los que siembran, los que llamó el presidente. Y esperemos poder trabajar juntos con la mayor fuerza posible, no solamente para que el COP26 sea un éxito en dos semanas, pero si no, que construyamos sobre esto. Y mi visión y la del presidente Biden, existe entonces así la posibilidad de mayor cooperación entre México, Canadá, Estados Unidos, y podemos aquí reunirnos para mejorar la vida para todos nuestros ciudadanos, para ofrecer un mejor futuro. Así que, en nombre del presidente Biden, le quiero decir que ustedes pueden contar con nosotros como parte del equipo para trabajar a futuro, y espero trabajar con México como socio en esta lucha. Muchísimas gracias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones!